¡Familia Niners! Sean bienvenidos a Canal 49, un gustazo saludarlos a todos y cada uno de ustedes y mucho más después de la victoria del domingo. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram, ya saben que ya estoy en TikTok también como Canal 49 Oficial dándoles las noticias al momento. También estoy en Twitch como Canal 49, ahí estoy streameando todos los viernes o sábados, ahí nos vemos, subo las simulaciones y los sábados en YouTube. Les recuerdo que está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Recuerden que este año los miembros van a participar en la rifa de un boleto para el juego de los 49 contra los cardenales en el Estadio Azteca. También la rifa de una bandera como la que tengo en mi estudio de Fiel a México y un casco tamaño real réplica de los 49 de San Francisco. Además de todos los regalos que hacemos mes con mes aquí en el canal, gracias a todo su apoyo. Para eso está el botoncito de gracias, allá abajo el corazoncito denle clic y sigan apoyando este canal dedicado a los 49 de San Francisco en español. Pero vámonos con el contenido que hay mucho de qué hablar, la victoria contra los Seattle Seahawks. Nos empezamos a quitar la hegemonía y viene un rival que es bastante fuerte, los Broncos de Denver. Así que agárrense porque comenzamos. Los Broncos de Denver, los Broncos de Denver, los Broncos de Denver. Desde el 25 de septiembre de 1988, con un aplastante marcador de 38 a 7, los 49 no vencian a los Seahawks por 20 puntos o más. 45 encuentros y 34 años tuvieron que pasar para que San Francisco dominara a Seattle de esta manera. Y aunque la serie sigue a favor de Seattle con 30 victorias por 18 de los Niners, lo del domingo fue un estate quieto a Piccarol y compañía. Lo del domingo fue un golpe de autoridad en esta rivalidad y una actuación que preocupa no solo en la división sino en la conferencia. Parece que apenas después de una semana caótica contra Chicago, los 49 están de regreso. Y es que nuestro equipo, al igual que contra Chicago, dominó ambos lados del campo. A la ofensiva le corrieron a Seattle 189 yardas y se generaron 184 por aire. Una ofensiva más que balanceada, dejando en claro que el ataque terrestre sigue siendo su cara y el dominio del reloj por consecuencia. Pues se tuvo el balón 38 minutos y 20 segundos por 21 y 40 de Seattle. A la defensiva los 49 solo permitieron 36 yardas por tierra y 180 por aire. Robaron dos balones, consiguieron siete tacleadas para pérdida de yardas y capturaron en dos ocasiones a Gilles Smith, quien nunca estuvo cómodo en la bolsa de protección, pues además lo golpearon en nueve ocasiones. Y el único negrito en el arroz, la patada bloqueada, pero nada más. San Francisco incluso consiguió un balón suelto en equipos especiales y Seattle nunca encontró la forma de poder hacerle daño a los 49. Y nuevamente una victoria que sabe al doble por el rival, porque nos deja en primer lugar de la división por el momento y porque el equipo tuvo un cambio drástico de la semana 1 a la 2, sobre todo en el tema de disciplina. Solo un castigo en todo el encuentro y cero balones perdidos. Cuando un equipo juega concentrado se nota una diferencia abismal. Ahora esperemos que se mantenga el nivel mostrado el domingo contra rivales más complicados en el futuro. Se dice que el precio de la victoria fue alto al perder a Trey Lance, pero la verdad es que eso al menos esta temporada no lo sabremos. Si bien su proceso empezó lento y no de la forma eclipsante que muchos esperaban, mostró cualidades que podrían mejorar con el tiempo. Si Shanahan es responsable de su lesión o no, será un tema a debatir por un buen rato, pero sin duda el antecedente de RG3 no abona mucho a su favor. En lo único que todos estamos de acuerdo es que es una verdadera lástima ver a un chico de 22 años caer así en el terreno de juego. Y reitero todos mis mejores deseos para su recuperación. El par de cirugías que se le practicaron el pasado lunes fueron un éxito. Y es que a pesar de fracturarse y dislocarse el tobillo, se reporta que no es tan grave como la que sufriera Doug Prescott hace unas temporadas. Así que yo creo que Lance estará de regreso al 100% la próxima temporada. Y bueno, por otra parte y después de tanta novela, el señor Jimmy G no se fue. Y ahora nuevamente es nuestro mariscal de campo titular. Y nuevamente entraremos en el eterno debate de si Jimmy G nos ayudará a ganar el Super Bowl o será una temporada nuevamente del Llamerito. Pero lo que es un hecho es que con Jimmy G en el campo, la temporada sigue viva y no se fue al carajo con la lesión de Lance. Garopolo entró y lo hizo bien. El equipo lo quiere y la dinámica de la ofensiva cambió completamente en el terreno de juego para bien. Jimmy G tiene su última oportunidad en la bahía y si las lesiones lo dejan en paz, este año podría ser la oportunidad para él y Kyle Shanahan de redimir todos los errores del pasado. Con cuatro tacleadas, dos para pérdida de yardas, cinco golpes al coreback y dos capturas, Nick Bosa se llevó la actuación del domingo y por eso esta semana es el jugador dorado de Canal 49. Si el pequeño oso sigue jugando de esta manera, puede tener un año de All Pro y quién sabe, tal vez defensivo del año. Los 49 ganan, dominan y gustan. Una actuación redonda que calma las aguas esta semana después de lo de los osos. La defensa es la mejor de la liga en este momento y el ataque terrestre de San Francisco es el cuarto mejor de la NFL. Garopolo tuvo una actuación buena a secas, ayudó a manejar la ofensiva y no cometió errores. Para los 49 es importante mantener el ritmo que mostraron esta semana 2. El inicio, a modo por llamarlo de alguna forma, ya se acabó. Sigue Denver en su casa y después los campeones Rams en San Francisco. Y bueno, ya para qué le seguimos si ya todos conocemos el calendario que nos espera. No hay mucho que agregar, simplemente feliz por la victoria contra Seattle. Y triste por la lesión de Lance, pero esto es fútbol americano y es parte del deporte. Ahora toca esperar lo mejor de Garopolo y del equipo en general, para que juntos puedan cerrar un episodio que quedó pendiente. Ganar el Super Bowl. Así que al igual que la temporada pasada, un juego a la vez. Y siguen los broncos de Denver con un viejo conocido en los controles. Esta semana, Top 5 en Canal 49. Disfrútenlo. Garopolo, he's got a tight end. And Ross Dwelley lunging in for the touchdown. Walker with the read. Dallas throws and is picked off by Moody Ward. Smith over the middle and it is deflected and picked off. Gibson has the interception. It was deflected by Talendo. Jimmy Garopolo puts it away for San Francisco. Después de la semana 1, así quedan las posiciones en la División Oeste de la Conferencia Nacional. El análisis de los broncos está en la galería de Canal 49. Si quieren saber cómo llegaron a esta campaña, les dejo el link aquí arriba para que vayan a checarlo. Y bueno, los broncos son la octava mejor ofensiva en este momento en la NFL. 9 por pase y 10 por tierra. Y a la defensa son la tercera mejor detrás de San Francisco y Búfalo. Y esto podría hablarnos de un gran equipo. Pero la realidad es que sus dos primeras semanas han tenido actuaciones muy flojas. Primero perdiendo su juego inaugural contra los halcones marinos a quienes se les cayó el teatro este domingo. Y esta semana batallaron para vencer a los texanos apenas 16 a 9. Algo parece no acabar de cuajar en Denver y los resultados no están siendo los esperados aún con Russell Wilson en los controles. Quien ha tenido un inicio muy lejano a lo que hacía en Seattle, con apenas dos touchdowns y una intercepción en dos partidos. Por tierra, su corredor Melvin Gordon apenas tiene una yarda más que Divo Samuel. Aunque por aire, Curlen Sutton es el quinto mejor receptor de la NFL y se está convirtiendo en el blanco predilecto de Wilson. El juego será netamente defensivo, la unidad 1 contra la 3. Y aunque la ofensiva de Denver ha producido más yardas en estas dos semanas, los 49 han anotado más puntos. Y aunque ya sabemos que el equipo que no se equivoque y que cometa menos castigos será el equipo con más posibilidades de ganar, los Broncos tienen factores a su favor. Wilson conoce a San Francisco y siempre nos juega casi impecable. Los Broncos tienen a Kagon Williams y a DJ Jones, ambos ex 49ers y el partido es en su casa, con una altura que le puede jugar mal a nuestra defensiva si está mucho tiempo dentro del terreno de juego. Estos factores los ponen favoritos por 2.5 puntos sobre nuestros Niners. Así que si se quiere ganar este encuentro, habrá que tener a Wilson fuera del campo el mayor tiempo posible, con ofensivas terrestres sostenidas. Llegar con una defensa lo menos agotada al cuarto periodo, en lo que vaticino como un encuentro cerrado, será vital para nuestros 49ers. La moneda está en el aire y con un cambio de planes forzados para el equipo, esta semana Jimmy G y Shanahan necesitan trabajar en la estrategia a marchas forzadas. Los miembros dorados de Canal 49. ¿Quieres participar en el sorteo para el boleto de 49ers contra Cardinals en el Estadio Azteca, una réplica de casco tamaño real o una bandera de fiel a México? Además de los sorteos que hacemos mes con mes en el canal, dale clic a el botón unirse y disfruta de todos los beneficios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El botón de gracias está activo. Denle clic y sigan apoyándonos. Canal 49 se los agradece de todo corazón. Nuevamente muy mala semana para Pablo Damos en una loquísima jornada en la NFL. Quedamos tablas 8-8 y un acumulado de 17 a 15. ¡Vamos con la semana 3! Jueves por la noche, los acereros visitan a los cafés de Cleveland. Con los cafés ya no se sabe, así que voy con los acereros. Ya el domingo, los santos visitan a las panteras en un juego divisional. Me parece que los santos vencerán a las panteras. Después los tejanos se meten a Chicago. ¡Duelo cerrado! ¿Quién lo pensaría, quién lo pensaría, pero ganan los tejanos. Más adelante los jefes visitan a unos decepcionantes Colts que serán vapuleados. Voy con los jefes. ¡Duelazo divisional en el este de la americana! Los poderosos Bills de Búfalo se meten a Miami contra los sorprendentes delfines. ¡Duelo cerrado, pero creo que esta vez ganan los Bills! Los leones de Detroit visitarán a los vikingos en un juego divisional en el norte de la nacional. Creo que los vikingos se llevan la victoria. Una rivalidad de la americana revive en la semana 3. Los cuervos se meten a Nueva Inglaterra y le van a ganar a los patriotas. Los campeones de la americana no conocen la victoria hasta el momento y se meten contra unos jets que le sacaron el juego a Cleveland. Sin embargo, creo que los Bengals ahora sí ganarán su primer encuentro. Los decepcionantes riders se meten contra los decepcionantes titanes. No sé quién va a ganar, pero creo que los riders. Las águilas se meten a visitar a los commanders y creo que las águilas le ganarán sin problema a Washington. Los jaguares que sorprendieron esta semana 2 visitan a los cargadores. Duelo que puede ser interesante, pero lo van a ganar los cargadores. En un duelo interesante en el oeste de la nacional, los campeones visitan a los cardenales. Me parece que los Rams se llevan la victoria. Duelo de halcones, los negros visitan a los marinos. Me parece que Seattle se puede llevar su segunda victoria. Duelazo y un playoff adelantado. Los empacadores visitan a Tampa Bay, que van invictos. Pero me parece que en esta ocasión ganarán los empacadores. Lunes por la noche y el duelo en el este. Los vaqueros contra los invictos gigantes. Me parece que van a ganar los vaqueros. El resultado de 49ers contra Broncos lo verán en Twitch el viernes o el sábado en Canal 49 aquí en YouTube. La Fateful Mundial en Canal 49. Agradecido con todos los que mandan sus imágenes para esta que es su sección. Síganlas mandando a el correo que aparecerá en sus pantallas. Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, ¡Con Niners! ¡Suscríbete al canal! 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 Y llegamos al final de Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal 49. ¡Suscríbete al canal 49. ¡Suscríbete al canal 49. ¡Suscríbete al canal 49.